¡Fuuu! ¡Buena, buena! ¡Uno bien cosido! ¡Tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijita que vamos a asustrar! ¡No, bro! ¡Mía santa! ¡Otro bien cosido, no jodas! ¡Ya perdimos! ¡Chas, voy a empezar a banear los que pidan esa mierda! Pon la carne en el plato. ¡No mames! ¡Fallamos, hermano! ¡Perdimos! ¡Sí! ¡Es malo, hermano! ¡Es que no se... ¡No! ¡Aaah! ¡Para la pantalla aquí, no, no! Me asusté, perdón, ¿qué me dejaron sordo? Bienvenido, bienvenido a un restaurante. ¡Suali! Toda la crítica es... Toda la crítica es toda bienvenida. Tenemos a FK, FK. Ok, una carne medio cruda, medio viva. Y una bien cocida. Ok, yo entrego la cocida. ¿Y la cruda? ¡Te la come! Y la cocida no queda. ¡Hijo de puta! ¡Comete, lo imbécil! ¡No! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡De verdad! ¿No pasamos del primer día, hermanos? ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! Oigan, denle a cancelar. Reiniciar desde el primer día, dice. ¿Qué? ¿Qué? Denle a cancelar. Reiniciar. Acabó el juego. Si le das cancelar, nos saca del menú. Acabamos el juego. ¡Ah!